¡Hola gente! Aquí Naivor y estamos en Final Fantasy X HD Remastered Y bueno, lo último que hicimos fue... Quedarnos en el templo de... ¿Makalania era este? Que no me acuerdo ya, creo que venía si estabas al triángulo y salía... ¿Makalania sí? Y había pasado algo, que os dejé con el hype Sí, soy un hijo de puta Bueno... A partir de aquí ya empieza... Bueno... ¡No! 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 ¡Bien! Nosotros vamos a proteger a Yuna... ...de cualquier persona... ...hacer un maestro ¡Ah, esto no puede suceder! Si realmente está en la culpa, eso debe ser hecho He empezado a tocar una parte de la historia que es muy buena Es decir, es que ya empieza el arco fuerte Empieza a pasar cosas Se empieza a decir un montón de cosas de los personajes Hay un giro muy bueno Y... es decir... Pero bueno a mí, a partir de aquí es cuando el juego he empezado a tomar... ...buen camino También os digo que mañana... ...ya estaré en Madrid... ...y veréis... ...quien no enjeas Y el saludo creo que tendréis en el segundo de la celda en Ocarina of Time Y también que voy a estar... ...desaparecido O sea... ¡Oh, shit! Sí, bueno, ahora aquí preparado... ...preparate... ...preparaos para la batalla ¡Seymour! Por favor, sea silencio La señora Yuna preve a la fecha ¡Fuerza! 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 ¡Eso! Y saca... ...bueno... ...y saca a vuestro nuevo... ...león... ...Shiba Tú lo... tú lo mutaste Lady Yuna... ...certainly you knew of these things... ...did you not? Well then... ...why have you come here? ¡Fuerza! ...para Shiva I came... ...I came to stop you I see... ...you came to punish me then Well... ...so cheese... ...como tú... ...como tú... ...sí... ...se ve que Seymour era un traidor... ...porque mató a su propio padre... ...el... ...poder le ha corrompido... ...más que un... ...puto chulito de los cojones... ...más que un... ...protecte a la Summoner... ...más por el costo de la vida de uno... ...el Codo de la Guardia... ...el Codo de la Guardia... ...demorable... ...bueno... ... ...si ofreces tus vidas... ... ...lo tengo que tomar. Meister Seymour... ...freno plus plus... ...lo primero... ...sin... ...sin pensarlo... ...freno plus plus... ...ya... ...ahora sabeis un momento... ...que tengo que mover la cámara... ...que... ...me la he pasado mal... ...perfecto... ...lo siento... ...no... 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 ...el pobre... ...quimari... ...lleva con la misma... ...lanza desde el principio del juego... ...así sea... ...vale... ...lo primero... ...freno... ...plus plus... ...si... ...se van a buffar... ...es un jefe... ...coño... ...bien... ...a ver... ...y escuta... ...ok... ...vale... ...lo primero... ...la acción extra... ...que es hablar... Vaya... Sabía que estés malas noticias la primera vez que te has hecho. Oh, mis apologies sinceros. ¡Symor! que en verdad si no lo miran no te sale y en verdad es shiva es el siguiente on el de hielo que ahora cuando termine el combate nos dirán quieres ponerle nombre y nosotras no, se me da una interrogación porque si monger también me gusta mucho como hicieron a shiva en este, está muy bien, es una dama de hielo hay un poco chulo ahí con el manto vale, se puede curar a si misma con hielo, os lo digo que hace esto, daña a un enemigo y lo moviliza momentáneamente, es que le van a cubrir, es una putada, así que puedo usar el plus 8, bueno, venga hielo plus plus oh, lo ha curado, que buena persona está hecha creo que podríamos matar, nada, tener mucha vida, que den por culo hijo de, bueno mira, al final no lo hemos quitado tanto ya estoy viendo que aquí el combate va a ser así, eh, va a ser venga, pa, 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 va a ser bien nada, al final hay un momento que se hace y hay que pegarle a mele, electro, no, 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 no ha dolió vale, polvo de diamante solo digo que gracias a este límite conseguí el logro de hacer más de 9.999 puntos de daño un poquito de hielo, nada, venga, un poquito más venga, ostia, espérate que hemos terminado el combate ¡mierda! ¡Nadie va a subir nivel! ¡Uh! Vale, 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 que ahora venía Anima, uff ¡Dios! ¡Me he cagao! ¡Me he cagao! ¡Qué bien! ¡Es que nadie va a subir nivel! Aparte de Yuna Dios, de verdad, venía ya aquí, no huevo, aquí tío, abajo de la barba ¡No vea! Es posible que Anima nos tire por lo menos dos veces límite así que, cuida de din a ver, acumular sí, que sé que estás acumulando, champion venga, Dolori, ¡adiós! bien, incluso con Guardia le he quitado 507 guardia es que te cubre del efecto pero también, supaya que te cubre un tarde le he quitado mucho vale, Kimari ha estado y ahora mismo es que Kimari es inútil es que, podéis decirme que soy un cabrón o lo que queráis pero ahí mismo es inútil rompe magia no creo que sirva en él tendrá guardia porque es un neón me lo está acumulando, vale Yuna, te vas a ir lo siento, amiga mía magia negra creo que también era inmune de Gravedad y me que no no, no es inmune de Gravedad es que hay habilidad que no use contra él Dios mío, qué guapa da tiene el efecto muerte tiene doble turno si tiene un objeto y aún así tiene doble turno, ¿no? pues perfecto Auron, tienes que salir por Waka es que no se le puede hacer nada, creo a ver, ataque niebla plus objeto cola fénix vale, ya sabéis cómo va esto tenéis que ir haciendo rotación da igual porque va a ir matando de uno en uno y ahora aquí es cuando empieza lo divertido venga, Taka Taka Riku que creo que no tiene nada mira, inmudecedora no, ve métele a Lulu métele a Lulu diréis, ¿por qué a Lulu, pobrecilla? porque tiene poca vida además que ahora voy a empezar a usarla a usarla vale, hemos sacado a Jun, hemos sacado a todo el mundo para esto que Auron ¿cuánto te quedaría de vida, chaval? 3.000 vale no sé por qué le he quitado tanto con uno y tampoco con otro no lo pillo pues nada, que te follen si uno es que haya retirado a Anima Anima es que lo hemos metido a tal boca mierda ese poder que ha derrotado a Anima será mío estoy jodido es decir, creo que va a ser la primera vez que vais a ver un game over creo tú no te tienes de vida uuuh, perfecto si, ahora con Tidus no, y vete incluso el plus, plus por si acaso rompe magia 630, bueno magia doble que eso llega un momento en que lo aprendemos joder, macho lo que metes pues nada hay un plazo de haberte conocido y ya sabéis como ha hecho no sé que tiene turnos ahora Tidus ¿eh? un monopolio pues mira, a lo mejor ni nos hace uy no nos hace nada vale ahora si vamos a empezar ya bien primeramente Auron y ahora Lulu wehe Lulu ok magia negra magia negra magia negra creo que en gravedad si le hacía daño venga, por aquí un humano inmune a gravedad una polla en vinagre venga, ahí tienes tus 3.000 ah, vale yo sé por qué Tidus quita tanto tiene la subida de daño venga, más que doble piro una placa venga y ahora otro venga mira, ha sobrevivido ha sobrevivido lol has sobrevivido perfecto a Tidus le queda nada para meterle el límite si le queda poca vida lo mato no voy a pegarle con Tidus bueno pues al final no me equivoqué este jefe no es difícil no es difícil tener esa mecánica en la que tienes que pegar es decir primera vez bueno el primer combate Shiba a tope porque yo encuentro que tienes el límite y lo matas de un golpe después anima ir haciendo las rotaciones hasta que pongáis a vuestros 3 favoritos me lo haría ahora bueno cuando tengáis vuestros 3 favoritos después de haber hecho la rotación ya empezáis a pegar os recomiendo tener la Tidus porque ya estáis viendo que es pegar y crítico tiene crítico asegurado más subida de daño bueno Simur ha muerto lo siento no me caía bien no Simur no Simur no Simur no Simur no Simur no Simur ha pasado por nada se ha puesto a otro tosto y le hemos dado dos mecos si sufre pero dueros por la cara no traidores traidores estamos terminados ahora espera un minuto Simur es el malo ¿cierto? solo explicaremos a todos lo que ha pasado no no será tan fácil vamos de aquí sí bueno oh Dios Jonah tiene 7 puntos tiene 7 puntos eh Y Kimari tiene cero Otra vez Kimari ¿Qué haces con tu vida? Kimari no sube Oh, mira Lanzamutis Ojo de Águila Mola la Esfera Negra Y Shiba Como ya he dicho ¿Vale? Un desarrollo Hay más vida Nos habría venido bien En su momento De haber tenido Eso Pero bueno Da igual Vale Hay que venir por aquí Fragilidad Bien Auro Hasta aquí Para que emprenda Intimidad Habilidad que jamás He usado Pero bueno Vamos a aprenderla Porque Está en nuestro itinerario De movimiento La tengo morfeo No, pero esto Se va a aprender Pasado por aquí He aprendido ya A romper brazos Ahora Kimari Que no sé Que te pasa Chaval Pero que Del principio No pasa Riku Que por fin Ha subido Algo más Magia Vigor Y yo voy a tener Un punto más Y habría estado Perfecto Porque podría haberle Subido la vida Vamos a trasladar Aquí Vigor Magia Este tiene 7 No me queda Puso Aquí Primero Vigor Magia No, no queda 4 puntos más Que No vea Hasta aquí Agilidad 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 Tenemos que usar Vale Estar la demo Hasta aquí No vea Yo una Se hartará De su vez 7 puntos De una Ya están todos Vale Pues Bueno Un crecimiento bueno Vale Voy a guardar Por si acaso Que esto siempre pasa Ya entraré yo Por mi cuenta Kimari Entonces Nos va a hacer falta Y bueno Ahora aquí Toca El templo Bueno Este templo Es un poco lioso Os lo digo Yo os lo digo De antemano Porque de verdad Un poco lioso Pero bueno Me lo hacemos Bueno de memoria Y además Vamos a conseguir El objeto Que está oculto Como en todos Los templos Así que Lo primero Lo primero es Esto Aquí Coger esto Vale Ponesela esta En el espacio que tiene Que no lo estaba viendo bien Vale Y con esto Ya lo tenemos Preparada Ahora Tiene que Chocar contra eso Para Vamos a contar eso Contra Ahí bien Y baja Perfecto 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 Ok Pues con la franja que hemos cogido aquí Si con la franja que hemos cogido de antes Vamos a ponerla Tengo que ir aquí primero No, vale Ya sé Ya sé lo que iba ahí Ya está Perfecto Vale Aquí Te ponía La parte esa de arriba Cosa que ahora mismo No nos sirve de nada Si vamos a quitarla Lo que me gusta de este juego Que te tienes que comer siempre eso Vale 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 A ver Ponemos esto aquí Y se completa el círculo Vale Primera parte hecha Se supone Porque ahora Tenemos que Subir Coger esto Estoy intentando acordarme De la última vez que jugué Con mi partida Y me hice este Templo Así que Por favor Seáis benevolentes Vale Eso lo que hacía Era poner otra vez El carámbano Vale El carámbano No No importa Vale Un segundo Que investigue Que Vale Aquí había una esfera Leches Una esfera leche Ok Vamos a abrir eso Si ahora el mundo Está el pedestal Está bien A lo mejor Tenemos que volver A cogerlo De obstrucción Vale Creo que la de obstrucción Valía ahora Para esto Ahí Ahí bien Ahora baja O sube Vale Sube Bien Ok Pues ahora con esa Ya tenemos La segunda Está aquí Vale Vale Habría que ponerla Sí Aquí no hay que poner Ahora mismo ninguna Porque esa es Ahí es Donde hay que poner La de obstrucción Vale Tenemos una parte Del camino Bien No hace nada Cogemos esta Creo que con esto Ya completamos El camino En sí Sí Ya tenemos El camino Se quita eso Y ahora tenemos Que llamar El El pedestal La cosa es Que nosotros No vamos a querer El pedestal Abajo del todo Y vamos aquí arriba Con nosotros Porque Un momento Vamos a quitar La esfera Por si acaso Que es que no Vale Ahora la empujamos Y va a ponerse ahí Se activa un mecanismo En el que hace Boom Y pilla Una esfera de destrucción Y diréis Pero ahora La tienes ahí Sí Ahora tienes el Vamos a decir Pivote Lo siento Tienes el pivote ahí No es tu Pues nada Te pones aquí Pones aquí Esta Vale Quitamos esta Nos la llevamos en mano Si en alguna parte Os liáis Lo que sea Decidlo en un comentario Y yo Con el siguiente Voy más lento También me explico Lo que haga falta Vale Con esta Vamos a tenerla Vamos a tenerla en mano Ahora también Porque con eso Se hagan el pivote El carámbano Perdón Vale Con el carámbano Lo que tenemos que hacer ahora es Quitamos Que ya no hace falta Que eso se va a destruir Si se destruye Me cae justo Muerto Pues la dejamos ahí Y llevamos hasta allí El pivote Destruimos eso Cogemos la esfera Y nos la llevamos en mano Pero No hay puente Pues tenemos que usar Es decir Rompemos ahí Para que se quede en el sitio A ver si tiene aquí Nos la llevó en mano Me estoy liando Vale A ver Ahí Perfecto Vale La empujamos hasta el fondo Como hicimos la última vez Y ahora cogemos La esfera que tenemos aquí Bueno Esperate Primero vamos a completar El puzzle Este Es decir Ponemos esta Y la esfera de instrucción Va aquí Como os he dicho Se abre como un caminito así Y ya tenemos El objeto de Esfera de suerte Esta vez era una mierda Lo siento Si lo pones ahí vacío Pasa eso Que no hay nada Da igual Porque ahora puedes Acercarte y ponerle Una esfera Que hay que ponerle Esta Para no tener que repetir Nada Y se va a ser por culo Así que a ver Vamos Y Ah Te la he quitado Te la he quitado Me cago un Me molesta Porque a ver Ahora me hace subir Y tiene que darle al botón Y tengo que completar otra vez Que angustia Que angustia señor Que angustia A ver Bien Bien Pues Tira para allá Perfecto Ahora si La cogemos y se la ponemos Sin preocupaciones Es decir Si veis yo una Maldita animación Que no te obliga a ver Adiós Me encanta cuando me pasan Esas cositas Que dices Tu hostia puta Te reviento la cabeza Programador Pero como no sabéis Quien es el programador Ni vas a encontrarlo Porque es un chino japonés Está Pues Eres madruquilla Una vez Con esto Empujamos Esta vez no la vamos a cagar Ya estoy viendo Como es de fácil En verdad El templo A ver Aquí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Titus No empujes No empujes Hasta que te Empujar Empujar Va así Bien Vamos Ahora Yo me hago cogiendo Así Gilipollas Si soy que empuja A irse Nos falta un trozo del camino Que se completa ahora Trae a capa acá Bien Y ahora si lo hemos completado Al cien por cien Ya tenemos el tesoro oculto Y completado Tienes cuidado Pulsar los botones Que hay en el suelo Porque os podéis autotrolear Es decir El botón que había al principio Porque os podéis autotrolear Y os quitaréis una parte del camino Y si Joder Bueno Después de eso Tenéis que empezar a correr No No Que cabrón He He Lo Seymour Was The Leader Of The Guado Before Becoming A Maester Uh 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 You're not Letting Us Go Let You Go Lord Seymour Would Never Forgive Us If We Did Espera! Espera! Solo ir a la Sphere. Podemos mostrarlo a ellos. ¿Quieres esto? ¡Hey! Los Guados, cuidado de los problemas de los Guados. ¡Suscríbete! ¿Qué tienes? Comprad, tú. Antes de nada hay que hacer las compras del día, eh. A mí no me. Gastar un ki... Espera. Guardad. Perdón. ¡Rápido! Que si me matan con algo no quiero perder nada. ¿Me hagamos? Conteemos 27. No, estos corren más que nosotros, nos van a pillar varias veces. Encima estos corren son duros, eh. No es... ¡Tú Usain Bolt! Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo Usain. Tranquilo Usain. Me cago. Encima los corren estos tienen la habilidad de invocar monstruos. Porque si. ¡Hey! Te invocan a dos. Mira... No ha quitado mucho. Autopoción. Como tenemos que subir a Kimari, vamos a dejar aquí a Kimari. Que digamos que ha participado. Proberá que... A ver... Riku... Primero no... A ver... No hay que comprar los corren. No hay que quitar la gravedad de esta gente. Que se me da unto pocino incluso para eso, eh. ¡Vuelvo! Buah, encima salen voladores, los que no puede pelear. Queda de peter tú del cabello. Vamos a matar primero al gordo. Bien. Quemarilla está... joder, quemarilla es un inútil, eh. Estos son de hielo, ¿no? Compradámoslo. Ya. No lo agrede, ¿no? No. Son muy rápidos. Vamos a sacar a Waka, entonces. A ver... Entonces... Pyroplus. La misma mierda, ¿en verdad? O sea, son ciento y poco más. Ay, qué asco de equivari, colega. Ah... Hostia, que a Wraud le ha pegado. Pues na. Quemari... Es que Quemari no sube, no quiere. Dios. No, no, no quiere subir. Dice yo, ¿para qué? ¿Para tener que pelear? ¿Para qué? Ay, mira, nos hemos dejado un KOF. No era importante, si no me ha cortado a Odette no era importante. Vale, a ver. Hay que curar a Kimari. Seguirá. Bien, a ver. Cuánto tiene... A Lulu también hay que curarla. Pua, ya le he quitado 9-. Pájate otra coción Vale, Kimari Dime que le puedes dar uno de estos Kimari, por favor No es que seas inútil Es que tienes poco uso Vale, esto le ha afectado el piro, leches Bueno, os lo digo Nunca uséis el límite de Lulu Porque no merece la pena No quita tanto como debería Nada, dale Joder, Kimari, eres inútil al cuadrado Como diría en inglés Inútil as hell Uy, perdón Oh, subí un nivel No me lo creo Bueno, antes de nada Que se me había olvidado Equipo Auron No tiene nada más Que sea así No Mobbediente Que es bueno Pero no han dado otro Que es Mob observador Mob de mierda No Y después Aro sonoro Que es Defensa Mudez Plus Sigo la misma Desde el principio Lanza el diente Lanza el diente Si, yo soy el capullo Que me voy a ir sola Ah, porque tenía Penetración Vamos a ponerle a la barda Venga ¿Y para qué hace esto? Sí Fraternidad sigue siendo Lo mejor que hay Allí So Esta sí tiene ya Cosas mejores Saber médico Es que cura más con las pociones Y perta es perta Ya Envidiextro Sí Y brazal de viaje Esta siempre va a seguir Con la Con esa Ah, bueno Eh, también Ya que estamos Decidme Ah, no voy a guardar Decidme Si nos importa Eh, si queréis Que os enseñe Cómo conseguir Las siete armas De los astros Es decir Las armas definitivas De cada uno He olvidado poco Lo siento Bueno, ahora es que Si es el combate De verdad En el que Usad Feno plus plus Usad Escudo Coraza Lo que tengáis Defendedos Y tened mucho cuidado Usad los límites Siempre Locura Mete unas hostias De hordalo Tú no quieres Tanto como sigo Eso sí Joder Lo que metes No creo que la gravedad Le haga mucho daño Al Yeti No creo Pues no Me callo Eso, eso Cuérdate tú Cuérdate tú Déjame ver al Yeti Healy Quiero un Healy Y es lo plus Vale Kimari lo vamos a sacar De todas maneras Por las rotaciones Si, rotaciones Es malísimo Le quedan un 13.000 de vida Ay, se ha vuelto a tirar freno Uy Arte secreta Sablazo sísmico A ver Nos sale la primera No os preocupéis Eh, dicho Y hecho Joder, poco quita Ahora mismo Auro Autopoción Mierda Ah, no, espera Que se han curado ellos Bueno, que guay Lulu Que mira que ahora mismo Es útil De verdad Vamos a tener que cambiarla Primero Para poder curar A Oren Así que venga Curado Magia negra Freno plus plus A ver Si Los tres con guay Por favor Pues nada Bien Cambiamosla por guaca Ataque niebla Plus Obligatorio Y dime que no tienes Defensa eso Su siguiente golpe En su turno No hace Un o no hace daño No, no está Pues nada A base de Pris a sí mismo Yo creo que más o menos Me estoy haciendo bien Este Let's play Guía Ah, delante de un colirio Que hijos de puta Ay, que si Por la cara Por nada Que te follen Que te hagan Aguedi Fioria Ah, de tomar La falla Pues nada Vamos a sacar Riku Que se le puede robar Al Chetty Punta poción Pugue Ok Magia blanca Prisa En Auron Y ahora vamos a sacar Lulu otra vez Ahí, venga Ven tú pa' acá No tiene guardia eso Ale ¿Queréis pegarle ya, tío? Me cago en Dios Gravedad Bueno, espera A ver si Vio también Hacía algo Que Vio viene muy bien Guardia Bueno, mira Era mucho pedir Ya lo sé 6.922 Ay, digo 622 Joder, estoy ya con los 6.000 Oh, lo han matado Hijos de puta Eh, con la Fénix Podría sacar a A Yuna Y ir curándolos y demás Pero No merece la pena Ahora mismo ¡No le curé! Me cago en tu madre Es que me he equivocado La que le da Falla esa Dios Por fin Ven aquí Chaval Venga, dale calor Dale calor Oh 1594 Bueno Bueno Pues esta va Bien Magia negra Gravedad Es que me encanta La magia es potente Hasta si Fue Está muy buena 2000 Ya no la he quitado tanto Mientras que le hago daño a ellos En área Solo se van a curar ellos Porque tienen la mecánica De defender al grande Como tienen a Pero no Tienen la Tienen la idea De defenderse ellos Para poder defender al grande ¿Veis? No hemos pegado ninguno Están con toda la vida Pues Hacen eso Parece tontería Pero ánimo Y ahora vamos a echar Con Lulu Vamos a echar Premunición No Concentración Guau No vi que No vi que yo ya No he notado hasta yo Dice Tidu Había que sacarte un empaste No si Flash Venga Vale Auron No me hace mucha gracia Tienes que ponerme a la tiramagia De este Y demás Pero En el sal Para que Lulu pueda meter más Así que ¿Quién no está Con prisa Aquí? Todo menos Lulu Todo Es decir Están todos sin prisa Excepto Vamos Vale Bien Ok Aquí Bien Vamos a usarlo con gravedad Esa es el derecho Venga Venga 6 5 ¿Veis? Aún no lo ha quitado Ni la mitad De lo que quita Una Una sola habilidad Por eso os lo digo Que no merece La pena Eso sí Al menos se curan ellos mismos Y no Me curan a Yeti Que el cabrón no ve como pega Que está hecho para eso Está hecho para que Te vayas metiendo mucho Y entonces Estés Agobiado Pero vamos Ya queda solo 2.000 de vida Bien No le toca a él Lo he dicho Ofra la metido ¡Y lo curan! Yeti Levántate Que es solo una resaca Vale Con la premonición Premonición Con concentración Oye Con concentración Yo creo que ya lo matamos ¿No? ¿Eh? ¿Cómo? Cada vez quita menos Yo le he llamado a la magia Pero sé que cada vez No quita menos Ahí Lulu Venga Espúrate Límpiate Bueno Es decir Que ahora mismo 1.800 Reduce A tres cuartos De la vitalidad ¡Ah! ¡Vale! Vale, vale, vale Pues ya está Ya está todo dicho Amigo mío Ya está todo Jodidamente dicho Pues ya está Ahora nos quedan estos ¿No? Ok Pues nada Objeto Para Fenix Vamos a curar Al pobre de Orr O Orr Para los amigos Vale Hay que quitarle Es que El problema estaba en que Había que quitarle un montón Porque si no se metía La autocura Solución Muy rápida Y sencilla Saca y así va No A lo mejor No lo mato de una magia Pero Le van a ir pegando Cuando le pegan Se le va a subir El límite De todas maneras En vez de pegarle Voy a acumular Y ya está Y se me ha olvidado Poner las invocaciones Sencillas Lo siento Las tengo que poner Acumular Tiene que va pasando El turno Si me pegan Me da un montón Venga No voy a meter En toda la mandíbula Gracias Y a este no lo mataría También de un golpe ¿No? No A ver Fue un crítico Ah si me gusta Por ahí está No pega Pega Le vamos A toda la boca Ahí tiene Crítico Pues ya está Hemos hecho dos jefes En un mismo video Os quejaréis Creo que he compensado La pausa Que hemos tenido En el juego Bueno, a serio Todos suben Kimari tiene tres puntos Oh Kimari Eres un niño grande Anillo de viaje A ver A buscar Vale Es que había Oh mierda Alabado serio Eso es lo que hubiera dicho Si fuera un seguidor De Yevon Estuvimos todos ahí Y en un pie Incluso si tuviera Un dolor De preguntar Que se había En el siguiente En el siguiente Bueno Vamos a dejarlo aquí Son 42 43 minutos Espero mucho Que haya gustado Siento esta pausa Y que ahora Me tenga que ir mañana Bueno, me tenga Quiero ir Que era Vamos a ir mañana a Madrid Y vais a estar otra vez Con pausa en la serie Tenté Que vais saliendo Poquito a poquito Sí, de verdad Lo siento Espero que os haya gustado Y hasta ahora Tenté Tenté